Hola Feli, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que les dijo fue gracias, 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 gracias por todo lo que están haciendo. Y les aseguro que es una misión que va más allá de este momento que están viviendo. Dijo que de aquí a 10, 15 años, su labor aquí, su misión va a determinar el mundo en que vivimos. Que la pelea, la guerra o la invasión rusa de Ucrania no es solamente eso, sino que es una guerra entre una democracia y las oligarquías y que va a definir el mundo en que vivimos. Estamos aquí frente al Palacio Presidencial, aunque el presidente Biden llegó primero a la frontera, se reunió con el presidente polaco y con organizaciones humanitarias allá en la frontera. Después vienen para acá y este va a ser la sede más importante del encuentro entre ambos, Feli. ¿Sabemos de qué hablo con estas organizaciones humanitarias, Cristina? Bueno, Polonia ha sido el país más amable, de más barazos abiertos. Dos millones y medio de refugiados ha recibido aquí de los más de tres millones que han salido de Ucrania. Los ves por todos lados, esta tarde estábamos almorzando, nuestra mesera nos dijo que hace solamente 12 días le mataron a su novio, un joven de 24 años. Esas historias de dolor están por todas partes, les están dando trabajos. Es una ciudad hermana, pero también es una ciudad que está sufriendo porque le han llegado 300 mil nuevas personas invitados, les llaman en las últimas tres semanas. Muy importante que el presidente Biden haya prometido mil millones de dólares en ayuda a estas organizaciones y básicamente viene a preguntar qué necesitan, cómo más puede ayudar Estados Unidos porque quiere mantener la alianza y decirle a Europa, ustedes no están solos, están acompañados, no los vamos a dejar abandonados. Claro, hay que apoyar a quienes están ayudando. Cristina, muchísimas gracias por estos reportes. Gracias a ti, Feli. Gracias.